El IBEX 35 ha iniciado la semana con una caída del 0,9% y se ha dejado incluso los 9.700 puntos en una sesión de castigo para los bancos. El índice sectorial bancario del IBEX se ha dejado en torno a un 3%. El Banco Sabadell ha sido uno de los más castigados, se ha dejado 4 puntos porcentuales, el que menos ha sufrido Santander que se ha dejado un poco más de un punto porcentual. Y todo esto después del tijeretazo de Credit Suite que ha bajado la recomendación y con fuerza de los seis bancos del selectivo español. En el lado positivo, hoy IBEX ha sido el valor más alcista, ha subido en torno a un 0,9% en el mismo día en el que ha anunciado la venta del 40% de su proyecto eólico en Reino Unido. Sin embargo, la noticia que ha movido a los mercados ha sido las elecciones primarias en Argentina, donde Mauricio Macri ha sido derrotado. Esto ha generado una incertidumbre que está llevando hoy a la bolsa de Argentina a caer en torno a un 11% y sobre todo caídas fuertes en el peso argentino de en torno al 20% frente al euro y también frente al dólar estadounidense. Y por su parte, al otro lado del Atlántico, también caídas de en torno al punto porcentual en Wall Street después de que la pasada semana se reavivara otra vez las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Trump no ve claro un acuerdo inminente y de hecho a partir del 1 de septiembre van a comenzar nuevos aranceles a productos chinos. Mientras tanto, en Italia también hay una gran incertidumbre después de que la liga de Matteo Salvini plantease una moción de censura la pasada semana al primer ministro italiano y todavía estamos a la espera de cuándo serán las próximas elecciones. Por su parte, en Reino Unido, caídas fuertes en la libra después de que se acerque esta posibilidad de un Brexit sin acuerdo que está llevando hoy a cotizar a la libra en mínimos